Empresarios de Baja California, convocados por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, desarrollaron un encuentro de diálogo con el canciller Marcelo Ebrard, donde expusieron necesidades de los diferentes sectores de la frontera norte. Hoy contamos con instalaciones en la aduana de Tijuana de primer nivel, pero se requiere consistencia en los sistemas que hoy retrasan el flujo de mercancías, una mejor coordinación y una infraestructura del lado de Estados Unidos, donde se cuenta con 16 módulos en la aduana americana, pero únicamente se operan con cuatro y hasta seis módulos. Pero que de nada sirven instalaciones de primer mundo si no logramos que sean eficientes y que sean efectivos. No tenemos suficiente agua en el presente y los proyectos urgentes a largo plazo que a bien ha hecho la gobernadora en gestionar, pero no es suficiente y necesita el apoyo del gobierno federal. Y es por eso, señor canciller, que necesita el espaldarazo suyo. Necesitamos del apoyo que usted tiene para que Baja California sea, ahora sí, que con recursos federales y con otros medios que se dispongan, se solucione la problemática de agua que tenemos en Baja California. Tras escuchar esto y otros temas que se expusieron y que en su mayoría tienen que ver con asuntos binacionales con Estados Unidos y que están padeciendo otras regiones del país, no solo de la frontera norte, el canciller reconoció que a pesar del gran crecimiento que registra nuestro país, se debe priorizar la atención de los diferentes retos que actualmente se tienen. El gran problema de México para el próximo ocho año, más o menos, va a ser hacer crecer su infraestructura, hacer crecer energía limpia al ritmo de la demanda y tercero, expandir a un ritmo acelerado el personal, la preparación del personal que vamos a necesitar. Agregó que el objetivo de desarrollar este diálogo es conocer de propia mano las necesidades que se tienen y ponerlas sobre la mesa en la próxima cumbre de América del Norte, del que será sede en nuestro país. Tener esta información es vital, porque esa reunión, como ustedes saben, tendrá verificativo iniciando el año, así que tenemos que tener claro cuáles son las prioridades que debemos presentar, escuchar o promover. Los empresarios reconocieron al canciller como un gran aliado del gobierno federal para Baja California y que se demostró durante la pandemia, por lo que confían que tras este diálogo puedan ver resultados en los temas expuestos en esta charla, en la que también estuvo presente la gobernadora Marina del Pilar Avila. En Tijuana, Alberto López, Unirradio Informa.